Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Buenos días, Luciana. Vamos a empezar la clase de álgebra el día de hoy. A ver. Pocamos las diapositivas. Ahí está entrando Michael a la clase. Entonces, ¿hoy día qué vamos a hacer? Hoy día vamos a hacer propiedades de la radicación. Ya ustedes saben qué es una radicación, ¿verdad? O sea, en términos simples, sacar la raíz de un número. ¿Cierto? Eso hemos hecho el año pasado. Con los de quinto y sexto trabajamos también con números enteros. Vimos varias propiedades. Entonces, para ellos va a ser como un pequeño repaso. Pero para los que vienen de cuarto a quinto, creo que es la primera vez que lo ven. El año pasado no les enseñé esto. Así que, por favor, presten atención para que puedan realizar su tarea sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo primero, propiedad de la radicación. ¿No? Propiedades de la radicación. Primera parte. De raíz a exponente fraccionario, dice. De raíz a exponente fraccionario. ¿Qué vamos a hacer? Dice, una radicación puede expresarse como una potencia con exponente fraccionario. O sea, yo puedo convertir una radicación en una potencia. ¿Ya? ¿Cómo? Hay dos formas. Primero, con el numerador del exponente fuera de la raíz. Mira. Si tú tienes una radicación. ¿Ya? No importa qué número sea este. La n. No importa qué número sea este. Y adentro. No importa qué número sea a. Si está dentro de un paréntesis y elevado a un exponente. Lo que yo voy a hacer para transformar esto en una potencia. Es colocar esta n. Este numerito que está aquí arriba. Lo voy a colocar debajo de la m. Como si fuese una fracción en el exponente. Entonces, tendría m dividido entre n como exponente. Y a lo pongo como la base. ¿Ya? Entonces, sería solo cuestión de mover esta n debajo de la m. Y la raíz desaparece. Se convierte en una potencia. Ahora, otro caso. Con el numerador del exponente dentro de la raíz. ¿Ya? Entonces, mira. Si yo tengo una raíz enésima. No importa qué número sea n. Y adentro hay una potencia. O sea, un número a elevado a un exponente. De m. Que pueden ser cualquier número. Obviamente no negativo. Ya, porque ahorita estamos trabajando con puros positivos nada más. Entonces, voy a transformar n. Pasaría a dividir a m. Ya, así esté este adentro. Mira. Aquí está afuera de la raíz. Y aquí está elevando al número que está acá adentro. A. Esto solamente es, digamos, formulita. Ya, esto es formulita. Ahorita vamos a ver ejercicios que son más prácticos. Ya. Yo voy a hacer uno. Y ustedes van a ir ayudándome a hacer el resto. Ya, para que tengan su nota de práctica. Entonces, veamos el primer ejemplo. Miren, chicos. Ya, presten atención. Presten atención. Presten atención. Observen la pantalla. Entonces, fíjense aquí. Miren, 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 miren la pantalla. A la pantalla. Aquí, dejen de lo que están haciendo. Hey, hey, dejen de lo que están haciendo. Miren la pantalla. A la pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Según mi formulita, yo tengo que colocar el número que esté aquí. Lo tengo que colocar debajo del 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el 4. Ya. Voy a colocar el 6 como exponente. y debajo del 6 voy a colocar el número que está aquí. Pero, ¡oh sorpresa! No hay ningún número. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes una raíz y acá está vacío, ese vacío significa el número 2. ¿Ok? Recuerda eso. Si acá está vacío, significa que ese número es el 2. Entonces coloco 6 dividido entre 2. ¿Ya? 6 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es 6 dividido entre 2? Es 3, ¿verdad? Entonces tendría 4 elevado al exponente 3. ¿Y cuánto es 4 elevado al exponente 3? Es igual a 64. 64. Y ya está. Fácil, ¿verdad? Fácil, fácil, fácil. Mira, otro ejercicio. Otro ejercicio. A ver, si me han prestado atención, a ver, a Kemi, dime, ¿qué tendría que hacer para desarrollar este ejercicio? Tengo que poner su mismo base. Ya. Coloco la Y. Tengo que poner el 2 arriba dividido entre 3. Muy bien. ¿Cuánto es 2 entre 3, a Kemi? 4. ¿Cuánto es 3, a Kemi? Muy bien. Entonces coloco Y elevado al exponente 4. Y eso es todo lo que habías que hacer. Eso es todo lo que tenías que hacer. Y ya está. Muy bien, a Kemi. Buen trabajo. Siguiente. A ver, Valeria. X. X 15 entre 5. X elevado al exponente 15 entre 5. Espérate, espérate. Dame un segundo. Ya, estaban pasando haciendo bulla. No podía escucharte. Ahora sí, dime. X elevado a 5. X elevado al exponente 5. 15 entre 5 es 5. 15 entre 5, 5, 4 veces, 2. Ah, no, 3. 3. 3. Muy bien. Estaba pensando que era 25. Un pequeño error. Listo. Y listo. Entonces sería X elevado al exponente 3. Muy bien, Valeria. A ver, vamos con Adriano. A ver, Adriano. El siguiente. Adriano. Hello. Siguiente ejercicio. Igual 2. 7 entre 28. 28 entre 7. Ah, ok. 28 entre 7. ¿A qué es igual eso? 4. 4. 4. 2 con exponente 4. ¿Y eso a qué es igual? 16. Muy bien. 10 y 6. Listo. Siguiente, siguiente, siguiente. A ver, Mayumi. Vamos con Mayumi. ¿Cómo resolverías ese ejercicio? Pongo la B. La B. 9 elevado al exponente 9 entre 81. ¿Puedes dividir 9 entre 81? No. No. Entonces, de repente hay algo que has hecho mal. ¿Cuál es el que pasa a la parte de abajo? ¿El 9 o el 81? El 9. Ah, acá me has dictado al revés. Entonces, vamos a corregir eso. Ya. Uy, me pasé. Hay que corregir eso de ahí. Entonces, sería 81 sobre 9. Cuidado con el orden. Ya. Cuidado con el orden. Tiene que estar ordenado. 81 entre 9. Tiene que seguir la fórmula. Dice, el exponente que esté adentro, ya de la raíz, o el exponente que esté afuera de la raíz, tiene que ir arriba. Y este numerito de aquí, que es el índice, tiene que ir abajo. Como denominador. Ahora sí, Mayumi, dime. ¿Cuánto sale? Es igual a B elevado al exponente 9. Ok. Listo. B con exponente 9. Ya está. Eso es todo. Como son letras, las letras simplemente se deja como está. Cambio en los números, sí se puede llegar a desarrollar. Dependiendo si el exponente es un exponente pequeño, digamos. Ya si es muy grande, se lo deja así. Cuando es un exponente, digamos, mayor que 15, por decirlo así, entonces ya el número se hace muy grande. Entonces se lo deja como exponente. Para hacer una pregunta. Dime, Valeria. En la primera, ¿de dónde usted se haga el 64? 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Quién más va a trabajar conmigo ahorita? A ver, Jared. A ver, Jared. ¿Cómo resolvería ese ejercicio, Jared? Jared. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Eh? Jared. Jared, ¿dónde estás? Por esa razón me tienen que prender las cámaras. Si están con las cámaras apagadas. A ver, Jared. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enciende el audio porque no te escucho. Enciende el audio porque no te escucho. Enciende el audio porque no te escucho. Dime, ¿qué tengo que hacer? Necesitan los ejemplos. Mira, guíate de los ejemplos. Y Jared, te estoy esperando. Enciende el micro. Me tienes que ayudar a hacer el ejercicio. Y Jared, enciende el micro. Ya, ahora sí. Dime, ¿qué cosa tengo que poner primero? Según los ejemplos que ves, ¿qué colocaría primero? La M. Habla más fuerte porque se escucha muy bajito. Ya. Luego, ¿qué más coloco? ¿Cuarenta y seis? Ya. ¿Dónde? Acá arriba, ¿verdad? Cuarenta y seis. Ahí. ¿Y abajo qué número coloco? Acá hay un ejemplo similar, mira. ¿Dos? Dos. Siempre que esté vacío, colocas el dos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es cuarenta y seis entre dos, Jared? ¿Cuánto es cuarenta y seis entre dos, Jared? ¿Cuánto es cuarenta y seis entre dos? ¿Cuánto es cuarenta y seis entre dos, Jared? ¿Cuánto es cuarenta y seis entre dos? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto es cuarenta y seis entre dos, Jared? ¿Cuánto es cuarenta y seis entre dos? 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 hazlo en una hoja si no lo puedes hacer mental no te escucho así que habla fuerte si es que me estás diciendo la respuesta habla fuerte no te escucho 23 muy bien 23 listo eso es todo eso es todo todavía no vamos a hacer más ejercicios F G a ver a ver Luciana ¿qué tengo que hacer ahí? Luciana aquí está profesor perdón ya a ver dime ¿qué tengo que hacer? el 3 coloco el 3 ok 21 y abajo 7 21 y divido entre 7 ok es igual a eso 3 3 3 elevado al exponente al exponente 3 ok ¿y cuánto es 3 al exponente 3? espérate ¿qué es el profesor? ¿qué es el profesor? 27 27 27 listo Luciana vamos con el siguiente h h a ver a ver a ver Mateo ¿a qué es igual eso? 5 5 5 arriba el 8 ojo el 2 ok con exponente 8 entre 2 listo ¿qué más? 5 4 5 5 elevado al exponente 4 ¿ya? sí listo ¿y cuánto es 5 elevado al exponente 4? ve un delfín un delfín 625 ¿cuántos? ¿600? 25 muy bien 625 listo muy bien Mateo vamos con otro ejercicio a ver d elevado al exponente 56 con esa raíz a ver Michael ¿dónde está Michael? a ver Michael ¿qué tengo que hacer? d d cincuenta de cincuenta y seis sobre ocho ¿Cuánto es eso? Igual de... Un exponente. Siete. Siete, muy bien. Muy bien, Michael. Buen trabajo. Vamos con otra persona. A ver. ¿Quién me faltó? Valentino. A ver, Valentino. Todavía no participas, ¿no? No, profesor. Ya, listo. A ver, ¿qué hago? N. Cuarenta. Ok. Abajo cuarenta también. Ok. Es igual. Es igual a N. Cero. Cero. Entre cuarenta es cero. Cero. Cuarenta entre cuarenta es cero. Cero por cuarenta, ¿cuánto es? A ver, piensa. Uno, uno. Uno. Cuidado, cuidado. No estamos restando, estamos dividiendo. Ya, cuidado, cuidado. Ya no se confundan en esa parte. Es una división. Sale uno. Bueno, entonces, ¿cuánto es N a la uno, Valentino? ¿Cuánto es N a la uno? N. N nada más. N a la uno. N a la uno es N. Es lo mismo. Lo hicimos en la semana de teoría de exponentes uno, ¿no? Exponente uno. ¿Quién me falta? Estefan, creo. H, I, J, K. Entonces, aquí colocaría, a ver, doce. Treinta y seis. A ver, Estefan, a ver, este. Ya, por favor. A ver, ¿qué hago? Dos. ¿Dos? Treinta y seis entre doce. Con exponente treinta y seis entre doce, ¿a qué es igual? Es igual a dos con exponente tres. Tres. Muy bien. ¿Y cuánto es dos con exponente tres? Ocho. Ocho. Muy bien, Estefan. Listo. Ahora sí, ahora sí. ¿O me faltó alguien? Creo que me faltó, Javier. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? Creo que me faltó. ¿Echo? ¿Echo? Escucha un eco. Bájale volumen. Un poquito. Bájale un poquito nomás para que no se escuche el eco. Profesor, ¿ahora? Ahora está mejor. ¿Ya? A ver. X. X. N entre N. No, N le ponen N entre N. Ya. Igual a X. ¿Cuánto es N entre N? Uno. A ver, espérate, dame un segundo. Se abrió una página diferente. Necesito regresar a las diapositivas. Ya. A ver. Y ahora sí. Un exponente uno me dijiste, ¿verdad? Sí. Muy bien. N entre N es igual a uno. ¿Y cuánto es X elevado a la uno? X. X. Excelente trabajo, Javier. Lo que se debe. Listo. Vamos con el siguiente. Fíjense aquí. Raíz de un producto, dice. La raíz de un producto es igual a la multiplicación de las raíces de cada factor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una raíz y adentro tengo dos números que se multiplican, yo lo puedo transformar en dos raíces diferentes. Mira. Raíz enésima de A por raíz enésima de B. ¿Ok? Pero siempre y cuando esa raíz, aquí el índice, sea el mismo. ¿Ya? Siempre y cuando el índice sea igual. Yo puedo transformar esto de aquí en estas dos raíces que se multiplican. Mira un ejemplo. Mira, 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 mira. Raíz de qué? Si acá no hay nada, aquí tampoco. ¿Ok? De x a la sexta por raíz de, si aquí no hay nada, aquí tampoco, y a la 8 o al exponente 8. ¿Ya? Esto ya saben cómo resolver, ¿verdad? x con exponente 6 entre 2 por y con exponente 8 entre 2. Entonces, ¿a qué es igual eso? A x con exponente 3 por y con exponente 4. A ver, siguiente. A ver, Pamela, ayúdame rapidito. A ver, dime. x. ¿X? Con exponente 9. ¿Aíz cúbica? A ver, ayer también la bolsilla. Raíz. ¿Qué pongo acá? Raíz cúbica o raíz con índice 3. ¿Ok? Por? Por y. 18 Raíz elevado al cubo No, 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 no Raíz cúbica, así se dice Raíz cúbica Raíz cúbica Porque raíz elevado al cubo sería esto Eso sería raíz elevado al cubo No es lo mismo Raíz cúbica Es el término que se debe de utilizar Ahora, ¿a qué es igual eso? Es igual a X 9 entre 3 Por Y 18 entre 3 ¿A qué es igual eso? Es igual a X elevado al 3 Por Y Elevado al 6 Listo Muy bien, Pamela Siguiente A ver Este A ver ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ver, Luciana Vamos con Luciana A ver, Luciana Aquí estoy presa Dime ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A al cuadrado? ¿A al cuadrado? ¿Así? Así no puede ser Pero me estás dictando al cuadrado Eso es al cuadrado Perdón A ver, dictame de nuevo ¿Qué exponente va aquí? 16 Ya Y Le pongo La raíz, ¿verdad? Raíz con índice ¿Qué índice es este? 4 4 Raíz con índice 4 ¿Y eso lo multiplico por cuánto? Lo mismo, pero con B Y 32 De 32 Raíz De índice 4 Ahora ¿A qué es igual eso? 16 Entre 4 16 Entre 4 Por B B B 32 Entre 4 Ok ¿Y eso qué es igual? Estoy pensando Ok Ok a 4 4 exponente 4 por de con exponente 8 8 listo ya está muy bien lociana a ver vamos rapidito con valeria a ver valeria raíz cuadrada con punto 2 y ahí está el 2 se entiende que ese es 2 bueno a 16 a exponente 16 por por raíz cuadrada b 26 exponente 26 a que es igual igual a 16 entre 2 por b elevado al exponente 26 entre 2 ya a que es iguales es igual a a elevado al exponente 8 y b elevado al exponente 13 listo muy bien valeria vamos con el siguiente a ver este a kemi tengo x elevado al exponente 30 la raíz índice 5 y elevado al exponente 10 la raíz al índice 5 z elevado al exponente 25 la raíz al índice 5 listo a que es igual eso x x 30 entre 5 ok por y 10 entre 5 ok por por z 25 entre 5 muy bien y cual sería el resultado es igual a x elevado al exponente 6 por y elevado al exponente 2 por z elevado al exponente 5 muy bien o sea que chicos si tengo 3 números que se multiplican puedo hacerlo con los 3 si tengo 2 con 2 si tengo 4 con 4 y así ya chicos me quedo un minuto este ejercicio que quedó lo hacen ustedes mismos ya porque ya no no falta nada para que se acabe o lo puedo hacer yo al toque para que lo tengan ya listo entonces saldría así raíz con índice 6 de los que están ahí ok paso a dividir todo eso entonces sería de 24 entre 6 por b de 6 entre 6 por c de 72 entre 6 ah se acaba sería a la 4 de a la 1 ¿no?